Uno son cosas entre familias, hay cosas que igual no se resuelven de un día para otro. Escándalo en la familia de José José. Sarita Sosa, la hija menor del famoso cantante, estaría enfrentando problemas maritales con su esposo Jimmy Ortiz. En el programa Chisme No Like, el conductor Javier Seriani reveló detalles sobre la visita que hizo a la casa de Sarita, misma que pertenece a su padre en Estados Unidos. Según los rumores que llegaron a sus oídos, Sarita habría corrido a su esposo de la casa, lo que lo llevó a investigar la situación. Seriani mencionó que al llegar a la casa notó que algunos objetos que pertenecían a Jimmy, como motos y autos que Sarita le había comprado, ya no estaban presentes. Además se pudo ver que Sarita se había comprado un lujoso Tesla. Esto hizo que el conductor concluyera que los rumores eran ciertos y que Sarita se habría cansado del hombre que también vivió de José José. Cabe mencionar que este no es el primer episodio de conflictos entre la pareja. En diciembre del 2021 se informó que Sarita quería divorciarse de Jimmy, pero él le pedía la mitad de su fortuna. Amigos cercanos a la pareja confirmaron que habían vivido un infierno y que Sarita se había dado cuenta de que su esposo era un flojo y no aportaba económicamente. Pero a pesar de esas crisis de parejas, lograron reconciliarse y continuar dos años más juntos. Por lo que sabemos, la relación entre Sarita y Jimmy ha sido objeto de controversia desde que comenzaron a ser novios, ya que José José se mostraba en contra de la relación. Es más, sus propios hermanos le aconsejaron que meditara mejor la idea de comprometerse. Sin embargo, el príncipe de la canción terminó apoyándolos para que se casaran. Ahora parece que la situación ha llegado a su límite y la pareja enfrenta serios problemas matrimoniales. Aunque lo que tiene a todos al pendiente es que sucederá con la repartición de bienes, ya que Jimmy no parece tener intención de quedarse con las manos vacías. El drama continúa en la familia de José José y estaremos atentos a las próximas novedades. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el hijo de Talina Fernández, Patricio Levi, rematará la casa y los objetos de la dama del buen decir y todo para sacar un dinerito extra. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.